Bien, y comenzamos hablando del panorama comercial aquí en la ciudad de Mar del Plata y para esto vamos a charlar ahora con Juan Antonio Gutiérrez, presidente de CAMECO, la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios que agrupa a unos 600 asociados aquí en Mar del Plata y la región. Bueno, Juan, en principio la bienvenida al programa, gracias por acompañarnos y lo que queremos que nos cuente tiene que ver con lo que han encontrado en un relevamiento que han hecho a más de 100 comercios aquí en la zona, donde, bueno, evidentemente a partir de lo que es el impacto de la pandemia aparecen novedades, aparecen reconversiones y me parece que son datos interesantes para compartir, ¿no? Sí, bueno, ante todo quiero agradecerles en nombre de la Cámara permitirnos participar del programa, para nosotros es muy importante y bueno, hace bien también al quehacer económico y de la ciudad que bueno, siempre estamos atentos a todo lo que pasa. En el caso específico de la Cámara hicimos un relevamiento, no solo con socios de la Cámara, sino también con gente que ha invertido en la ciudad en este nuevo proceso de reconversión que ha sucedido y que está sucediendo. Hay una transformación, Marcelo, de algunos locales tradicionales que venían con rubros, digamos, históricos y hoy tienen una propuesta distinta. Generalmente se han instalado en arterias estratégicas de la ciudad de Mar del Plata y hasta el día de ayer estábamos superando los 115. Hay un proceso más de construcción y de generación de nuevos contratos, pero es una reconversión de muchos locales tradicionales a una propuesta distinta. Lo que más predomina es todo lo que es lácteos, lo que es fiambrerías, lo que tiene que ver con autoservicios, dietéticas, vinotecas y una serie de servicios adicionales que se han incorporado. Bien, ahora Juan, ahí lo interrumpo para que nos dé algún detalle con respecto a esas reconversiones. Usted dice comercios tradicionales que hoy están vendiendo, por lo que usted nos cuenta, básicamente alimentos. Y me trae a la memoria, por ejemplo, algún caso particular que me sorprendió en su momento del origen de la pandemia en los primeros meses, que era una cadena muy conocida de electrodomésticos que a través de su sitio web comenzó a vender alimentos, algo que parecía totalmente descabellado, pero que evidentemente apuntaba a la supervivencia en un contexto muy complicado. Entonces, ¿qué ejemplos tiene de estas reconversiones? Hoy venden alimentos, negocios que hacían qué antes. Bueno, por ejemplo, un negocio que era un bazar, hoy está convertido en una estructura del grupo Market, que es una empresa de Mar del Plata muy importante, que se trabaja todo con frío y trabaja con productos todos en línea de frío, que tiene desde lo que es pollos, verduras preparadas ya para utilizar, bueno, carnes de cerdo, pescado. Esa nueva propuesta comercial que hoy es muy práctica, es muy cómoda, porque inclusive a veces los valores de algunas frutas, como ya están establecidas, están por debajo del valor de plaza del mercado, de la fruta, digamos, en estado natural. Esa es una propuesta hoy que está cada día más instalada en la ciudad, y donde había un bazar, una panadería, bueno, este grupo ha instalado este tipo de situaciones. En algunos casos concretos, una cadena muy importante, no sé si la puedo nombrar, bueno, que está ligada a la Cámara, como es la Casiana, también ha abierto 3, 4 nuevas sucursales con una característica similar. Emprendimientos de autoservicios han ampliado su capacidad de oferta y han anexado lo que es vinotecas. En la calle Olavarría han construido una serie de nuevas vinotecas muy lindas, dietéticas también, dietéticas muy allornadas, con una incorporación de nuevos productos. Hay una reconversión muy grande en arterias específicas. También, por ejemplo, en un lugar donde todos sabemos, bueno, este año creo que no va a funcionar, donde estaba Ferimar, ahí en la calle Juan B. Justo, hay un mayorista muy importante de la ciudad, que también está ligado a la Cámara, de artículos de limpieza y perfumería, y que transformó ese espacio enorme, que son casi 3.000 metros cuadrados, en una propuesta mayorista y minorista sobre la calle Juan B. Justo. O sea, hay distintas metodologías nuevas de ofertas que tienen que ver con una propuesta allornada y, bueno, esperando que esta rueda comercial empiece a funcionar, ¿no? Está claro. Ahora, Juan, más allá de estos ejemplos que me parecen interesantes desde el punto de vista de darle un poco de ideas, ¿no?, a la gente que está en comercios tradicionales de cómo se puede sobrevivir en un contexto tan complicado como el que tenemos actualmente, también es interesante destacar que ustedes han comunicado, justamente cuando informan los resultados de este relevamiento, que hay inversiones aquí en Mar del Plata desde el punto de vista de lo que son nuevos proyectos comerciales, pensando ya en el 2021. ¿Por qué no nos cuenta algo de eso también, que me parece muy esperanzador desde el punto de vista de tener claro que hay una salida a todo este proceso tan duro que vimos en el 2020 y que por ahí la salida es cuando arranca el 2021, ¿no? Sí, sí. Realmente hay emprendimientos con una propuesta a largo plazo que, bueno, apuestan a una planificación a futuro, ¿no? En el caso específico, en la calle Luro, donde funcionaba una importante agencia de autos que es muy tradicional, que estaba ligada a Fangio, bueno, hoy se está reconvirtiendo y va a ser un centro comercial que va a abrir la segunda quincena de febrero con 65 nuevos locales donde van a tener una serie de actividades de cara a todo lo que es una propuesta nueva de la ciudad de Mar del Plata y en una arteria que lo necesita. Yo estoy casi seguro que la próxima vez que hagamos una nota o durante el transcurso del año que viene, la avenida Luro va a tener una reconversión de negocios que también están haciendo. Estamos hablando con varios negocios que están instalados sobre la avenida y no sé si va a llegar a ser un polo de desarrollo como constitución, pero ese tipo de emprendimiento genera una expectativa muy fuerte. En el día de ayer inauguró la nueva terminal Tienda León, una empresa de Mar del Plata que ha convertido un puerto de llegada y de salida directamente a los aeropuertos con una nueva estructura muy, muy linda y, bueno, al día de ayer fue inaugurada, digamos, en forma operativa y es propiedad de la empresa. Esto también tiene que ver con una inversión, ahí hubo mano de obra, se genera una situación importante. Calculemos que más de 30.000 usuarios que van a los distintos aeropuertos de Mar del Plata pasan por esas terminales que son terminales de llegada y de salida de la ciudad. En la calle Juan B. Justo y Edison también hay una empresa privada, una empresa constructora de Mar del Plata, muy importante, que trabaja a nivel nacional y está reconvirtiendo también un lugar donde funcionó hace muchos años un almacén como era Lechegaray, Lechegaray y Letamendía, y ahí también se está armando una propuesta comercial distinta. Creo que, independientemente de que la situación todos sabemos que es difícil, creo que tenemos que valorizar este tipo de emprendimientos de gente que apuesta a planificar una ciudad con propuestas nuevas e innovadoras y también con una actividad nueva en cuanto al consumo, ¿no? Porque todo esto que venimos diciendo tiene que ver con una actividad nueva del consumo. En la calle Luro, en la arteria, hay una empresa que está ligada a algunas provincias y va a ser una cava, una cava directamente con un modelo muy ingenioso para poder, bueno, mostrar y proveer distintas variedades de vino. O sea que creo que la puesta en valor de mucha gente es muy importante y por otro lado, bueno, también hay sectores como los textiles que están pasando un momento muy difícil y que todavía no se ha encontrado para hacer esa reconversión. Está claro. Por último, Juan, le pido que nos deje brevemente alguna idea acerca de lo que están trabajando con la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio para agilizar las habilitaciones comerciales. Sé que tiene que ver con la idea de hacer esto online, pero queremos que nos deje alguna breve referencia a qué se puede esperar en este sentido. Sí, bueno, de hace aproximadamente de que comenzó el tema de esta situación de la pandemia del COVID, conjuntamente con la Secretaría de la Producción de Mar del Plata he invitado a distintas cámaras, no solo con nosotros, ¿no? Han participado los hoteleros, la Cámara de Balnearios, nosotros, creo que también UCI, bueno, otras entidades empresariales de la ciudad que, bueno, han participado en las reuniones y hemos avanzado muchísimo. Nosotros estamos muy contentos porque hay una nueva situación que se puede comenzar la habilitación online y no era ese tema tan engorroso que uno tenía que ir, bueno, todo un proceso de verificación que es necesario para agilizar las inversiones en la ciudad. Nosotros los marplatenses tenemos que ir a otros lugares dentro de la ciudad, bueno, lo hacemos, no es lo ideal, pero a veces cuando vienen empresas o situaciones de inversión importante tienen que tener una pronta respuesta y en ese camino está la Secretaría de la Producción de buscar nuevas alternativas para que rápidamente se pueda hacer la habilitación municipal, obviamente cumpliendo todas las reglamentaciones que exigen las ordenanzas de la ciudad de Mar del Plata, pero no con esa situación tan engorrosa que había antes que ir a buscar el cartoncito, hacer largas colas en inspección general. Hoy se puede empezar a hacer todo online y es mucho más rápido y mucho más una habilitación en una semana está terminada. Está muy claro, un dato importante sin duda para agilizar las inversiones, algo que necesita la ciudad, el país en general, pero la ciudad en particular. Juan, le agradecemos mucho su tiempo, gracias por habernos dedicado estos minutos para contarnos datos realmente interesantes de lo que es el panorama comercial, inclusive las proyecciones aquí en la ciudad de Mar del Plata y bueno, esperemos que esta pandemia termine lo antes posible como ustedes dicen también en su comunicado de prensa para volver a la normalidad que es lo que necesita el comercio aquí en la zona. Muchas gracias, buen fin de semana. Les quiero aprovechar nuevamente para felicitarlos por el programa y bueno, el mensaje que les dejo a todas las pymes es que sigamos trabajando con mucha fuerza para que cuando Mar del Plata vuelva a estar en su normalidad bueno, tengamos una propuesta para todos los turistas muy importante. Así que desde ya muchas gracias y los invito a todos a seguir trabajando. Gracias otra vez. Conversamos entonces con Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, la Cámara Platense de Empresas Comerciales y Servicios que está aquí desde hace muchos años en la zona y que agrupa unos 600 asociados. Nosotros ahora hacemos una pausa en mercados y empresas y enseguida hablamos de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios en Mar del Plata. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina